Para aldeas, villas y ciudades, como a la Poco lo hiciera el glorioso, el valiente, el valiente, sí, 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 síimismo de Nero, el conde Fernán González. Cuando a él puso bien Sepúlveda, su misión era la de conquistar estas tierras para los cristianos, tierras de moros gobernadas por el terrible Agubad tras varias batallas entre tropas moras y cristianas sin que hubiera un claro vencedor el enorme y soberbio moro Agubad tuvo el atrevimiento de retar al conde un combate a muerte ¡Oh! escena feroz debió ser aquella parece que lo estoy viendo ¡Fernán González! ¿Y presentas ante mí por osadía o por ignorancia? si os lo primero os admiro si es lo segundo, idos ahora aquí podéis hacerlo con vuestros pies acepto batirme con vos en combate singular conociendo vuestra fama de bravo guerrero Agubad, miramos nuestros aceros y comprobad si tiembla mi mano